Pero ADN Los hechos cuando están pasando, es mediodía en ADN, con Iván Núñez Ahora, en ADN Hay información policial de último minuto y dice relación con un violento asalto que sufrió el cliente de un banco Estamos con Richard Jiménez, quien tiene más antecedentes. Richard, te escuchamos, ¿qué tal? Sí, operativos policiales en desarrollo, sector de San Pablo con Soto Mayor Por parte de varias radiopatrullas de carabineros para tratar de dar con algún indicio, pista al menos De quienes asaltaron a este cliente de un banco Chile En esta esquina de la comuna de Santiago Se trató de un cliente que retiró aproximadamente 8 millones de pesos en dinero en efectivo Saliendo de esta sucursal financiera, fue abordada por lo menos dos desconocidos De acuerdo a la versión de testigo, aquello deberá ser corroborado con precisión por parte de carabineros Uno de ellos al menos con un arma blanca e hiriendo a este cliente que resultó herido Se nos ha señalado previamente con una herida superficial, herida leve Igualmente teniendo que ser trasladado a un recinto médico hasta la posta 3 del hospital San Juan de Dios Se ubicaba a pocas cuadras de este lugar donde ocurrió, reiteramos, un asalto A un cliente de este banco, el Banco Chile de San Pablo con Soto Mayor Robándole 8 millones de pesos en dinero en efectivo Se ha cerrado prácticamente el banco debido a las pericias policiales que está realizando carabineros Seguramente se va también a visualizar lo que pudieron eventualmente grabar las cámaras de televigilancia De este banco, así como también de los inmuebles ubicados colindante a este banco Donde fue asaltado este cliente con una herida menor grave Se nos ha señalado y siendo trasladado hasta la posta 3 del hospital San Juan de Dios Los desconocidos que protagonizaron este asalto huyeron en un vehículo gris Tratando de dar con el paradero o algún indicio de que el automóvil está trabajando carabineros A esta hora en Santiago Centro Richard, seguimos atentos entonces a cómo vayan evolucionando Sobre todo las pesquisas para dar con los autores de este brutal ataque que sufre el cliente de un banco Richard, muchas gracias, buenas tardes Buenas tardes Lo escuchaste por ADN 91.7 Actualidad Deportes y Noticias